Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bien, líderes, bienvenidos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a este primer encuentro. Mi nombre es Eduard Villar. Les voy a estar acompañando a ustedes en este proceso del curso de manejo de Linux. Igual está previsto para una duración de dos semanas. Y ya hemos habilitado algunas unidades, he visto algunas de las participaciones que han realizado en los diferentes foros que hemos habilitado. Y según vayan avanzando, vayan avanzando los días, hay algunas actividades adicionales que se van a ir mostrando. Hay que ir a trabajar. Bien. Bien, los que ya completaron el foro conocen un poco sobre mí. Tengo cerca de más de 20 años de experiencia en el área de informática. Mi área de desarrollo específicamente es el área de infraestructuras, infraestructura, networking, ciberseguridad y el ambiente de servidores. Y nada, espero que puedan aprovechar al máximo esta experiencia. Y vamos a estar trabajando durante estas dos semanas. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda sobre el proceso o alguna pregunta que quieran realizar antes de iniciar? Los micrófonos por defecto yo no tengo en mute, pero nos dice Joel, finales, que no escuche el audio. ¿Los demás lo escuchan correctamente? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Anderson, adelante. Buenas noches. Un placer. Mi nombre es Anderson. El motivo de yo hacerle el comentario es que la guía habla de SEMOS 6 y un video de YouTube que usted nos puso es basado en el 7. Sería ideal que uno lo instale a los dos, pero me imagino que sería a las 6. Yo fui quien preguntó ayer sobre si íbamos a instalar el SEMOS 6 y usted dijo que para que algo no se nos vaya a salir de control, que mejor le demos al 6. Sí, mira, lo que pasa con esto es que hay algunas guías que vamos también a estar utilizando más adelante. Yo consumo mucho sobre un portal que se llama Alcance Libre. No sé si han escuchado sobre ese portal. Alcance Libre es un portal basado en, es una oreje que lo que hace es promocionar la parte de los how-to, los manuales, how-to, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo configurar. Bueno, esta plataforma la consumo mucho. Ustedes van a encontrar aquí mucho material sobre cómo hacer instalaciones de servicios, de roles, de servidores. Todo esto que está aquí es información vital, importantísima que pueden utilizar en diferentes ambientes. Bien, si bien es cierto hay diferencias entre las versiones, tanto de SEMOS 6 como SEMOS 7, también es cierto que nosotros vamos a enfocar la parte de la capacitación más en un ambiente terminal, donde quizás no haya tanta diferencia en la parte de los comandos. Bien, el de terminal. Entonces, claro, también vamos a ver algunos aspectos en cuanto a lo que es ambiente gráfico, la próxima unidad. También es importante que ustedes lo dominen. Pero realmente entiendo que quizás en ese cambio no hay una diferencia tan tangible que pueda afectar. O sea que no hay preocupación mayor con eso. Gracias por la aclaración. Siempre, señor. Bien, entonces pueden ir tomando nota ya sobre alguno de estos enlaces que pueden también utilizar más adelante. Entonces, en cuanto al cronograma de actividades, me imagino que ya lo han visualizado. Aquí tenemos todo lo que es el manejo de las diferentes semanas. Bien, en este caso, para que tengan una idea, este curso, el contenido como tal, me hubiese gustado un poco más de tiempo para poder desarrollarlo con un poco más de tranquilidad. Pero vamos a ajustarnos en la marcha para que, y además entiendo que ustedes tienen ciertos conocimientos ya, la mayoría, según estuve viendo en los foros. O sea que no estamos hablando con personas que no tienen ningún nivel de informe. Entonces, eso nos beneficia. Entonces, aquí tenemos los diferentes tópicos que vamos a estar trabajando, tanto en la unidad 1. Tenemos áreas de trabajo colaborativa, como los foros de socialización. Actividades individuales que también deben ir realizando. Y la distribución de la puntuación en las diferentes actividades. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Entonces, es importante que le vayan dando seguimiento a las calificaciones que ya a partir del fin de semana, vamos a estar, a partir del domingo, lunes, vamos a estar evaluando lo que se haya entregado hasta el momento. Bien. Entonces, les recomiendo que vayan viendo por acá los diferentes tópicos que vamos a tratar en las dos semanas. La regla del participante, ya la vimos por acá, ya veo que ha empezado a aplicarla, la parte de levantar la mano, la parte de visitar la plataforma con cierta frecuencia. De todas formas, yo siempre le informo a través del grupo de WhatsApp, correo electrónico, sobre los, agregamos alguna unidad nueva, evaluamos algunas actividades pendientes para que así ya, eso es parte del seguimiento de nuestra parte. Bien, entonces, es vital estar atento a estos reglamentos para así mantener como esa, esa actividad en la plataforma. Entonces, ya por acá tenemos lo que es la encuesta que estuvimos viendo también, esto va a estar deshabilitado ya a partir de hoy, no va a estar visible para ustedes. Y por acá tenemos el encuentro virtual que va a ser en este caso, en este caso con el encuentro virtual, la mayoría votó por jueves. Bien, entonces, vamos a tener tentativamente, vamos a tener dos encuentros virtuales. Si por equio y razón hay alguna situación que se nos presenta o necesitamos algún tiempo adicional, entonces el próximo viernes sostendríamos una tercera sesión. Bien, sería el jueves, el viernes 18, pero eso va a depender de cómo vaya el avance. Si ustedes yo lo veo que van avanzando correctamente y que producto de, de tanto del estudio como del encuentro y van demostrando ese dominio, entonces quizás no sea necesario ese encuentro del viernes. Bien, entonces vamos a ver en la marcha cómo se desarrolla la actividad. Nos dice Rey, es bueno aclarar que aunque muchos tenemos conocimiento, la facilitación debería estar aterrizada. Los que no tienen mucho dominio del conocimiento. Sí, claro, claro, eso no, no, no está en discusión. Bien, y el programa de clase está ajustado precisamente para eso. Bien, y las actividades a realizar también está ajustado a eso. O sea que con ese punto no tenga mayor preocupación. Sí, claro, esto, no sé si ha tenido experiencia anteriormente con, claro, yo sé que ya han tenido varios módulos acá, pero no sé si ha tenido experiencia anteriormente con otro tipo de capacitaciones en ambiente virtual. En la, en la virtualidad realmente hay una participación importante por parte del, del estudiante o del participante en este caso, ¿bien? Entonces es vital también que nos documentemos en base a la información. Si se fijan, la documentación está habilitada de hace como dos días más o menos. Entonces, eh, precisamente para eso, para que usted vaya visualizando en los contenidos, cuestión de que cuando ya nos reunamos en el encuentro, ahí entonces, eh, puntualizar todas las dudas que puedan, eh, surgir. Pero, eso no quiere decir que si luego del encuentro usted tiene una duda, no la va a expresar. Bueno, estamos por acá para ayudar, ¿bien? Ese es el líder. Vamos a ver, Joel Pinales. Buenas noches a todos. Mi nombre es Joel. ¿Me escuchan? Sí, señor. Eh, dos preguntitas, profesor. Eh, primeramente quiero saber cuál de las dos versiones es la que vamos a descargar, utilizar, porque según veo aquí en la página, eh, hay una versión que se llama Linux OS 7.9, algo así, 9, 2009, algo así. Y la otra que veo que es como la más actualizada es Send OS Stream 9. No sé con cuál de las dos nos vamos a estar enfocando para trabajar. Y lo otro, según tuve revisando algunos documentos en la plataforma para las tareas, en este caso veo que hay alguna sesión como que pide prueba de la instalación y ese tipo de cosas. No sé si es que le vamos a agregar captura de pantalla o si se puede agregar algún video del proceso y todo eso. Para ellos estar más o menos familiarizado con el sistema. Muchas gracias, Joel. Eh, bueno, vamos a, dentro de esta sesión pretendo darle un breve review sobre cómo vamos a ir avanzando en el proceso de instalación también. Bien, o sea que, denme un chancecito ahí mientras hacemos la introducción y luego voy a tratar de aclarar todas esas, todas esas, bien. Bien, por relación a las evidencias, el tema de las, puede, puede ser capturas, bien. Pueden ser capturas, no necesariamente audiovisual, pero sí una captura que se muestre por lo menos la fecha y la hora del sistema operativo base, en este caso Windows, que es el que están, si están utilizando Windows como base. Sí, esto para nosotros como tener como una evidencia de que se realizó la actividad correctamente, bien. Claro, esto no es 100%, pero entendemos que ustedes tienen un nivel que no van a engañarse ustedes mismos. Entonces, esa es la idea. Claro, más adelante también vamos a tener algunas evaluaciones teóricas para también medir el conocimiento adquirido, pero hasta el momento con las capturas de pantallas. Bellinaida. Buenas noches. Mi nombre es Bellinaida Jiménez. Pues, profe, mi pregunta es sencilla. Yo quiero que usted, por favor, repita la plataforma que mencionó al principio, donde podemos encontrar manuales o videos de cómo instalar ciertas cosas. Ok, es esta que está acá, se llama Alcance Libre. Le voy a compartir el enlace por el chat de Zoom. Si alguno tiene WhatsApp web, lo pueda compartir por el grupo de WhatsApp. Se lo voy a agradecer. Hay algunos manuales que están más actualizados. Tengo una pequeña duda en cuanto a eso. Yo soy usuario Mac. No sé si me dé dificultad para yo descargar ese tipo de contenido. Ok. Entiendo que para Mac hay una versión de VirtualBox. Que puedes descargar. Depende. Perdón. Si él tiene el nuevo chip de la M1, no le va a funcionar. Solo hay un... No, no estamos en sonido. Estamos por debajo de este. Ah, verdad. Ah, pues, entonces sí. Si él es el de Intel, sí, sin problema. Ese mismo VirtualBox te funciona. Exacto. Si tú tienes un URL para eso, lo puedo poner en el chat. Excelente, por favor. Perfecto. Sí, lo vamos a ver ahora en un ratito y lo vamos a compartir también. Entonces, no sé si con eso, Bella Laida, si aquí compartir los enlaces por el chat de Zoom. Sí, sí. Y ya puedes verificar. Gracias. Siempre a la hora. Entonces, vamos a ir viendo líderes por acá. ¿Qué tenemos? De entrada, vamos a ver el proceso de instalación. Tenemos aquí una breve introducción sobre lo que son algunos conceptos. Entonces, por cuestiones de tiempo, no pretendo verla completa de la A a la Z, ¿bien? Porque quiero enfocar el tiempo disponible en la parte de la actividad práctica. Pero esto no es menos importante, ¿bien? No es menos importante. Entonces, básicamente aquí vemos la introducción y nos habla sobre la parte de Linux, que es una pieza importante de software libre. Y sobre la filosofía de software libre común. Y nos habla sobre qué no es el software libre como tal. Tenemos una idea de que el software libre debe ser gratuito. Bien. Y no necesariamente. La parte del inglés de free quiere decir que la aceptación libre y que podemos nosotros hacer ajustes sobre lo que es el código del producto como tal. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de Windows, se entregan una caja y nosotros no podemos modificar ese sistema. Claro, eso trae sus pros y sus contras. El pro es que, por ejemplo, la mayoría de los usuarios que utilizan computadores no tienen conocimientos amplios sobre lo que es quizás programación o hacer cambios a nivel de un producto. Por lo regular, las personas que tienen conocimiento del INO tienen esa inquietud de conocer un poquito más allá. Y en esta parte es donde se basa este punto particular. Que no es de dominio público. Para poder hacer uso del software libre es preciso aceptar los términos de licencia. De una licencia que garantice que se mantendrán ciertas reglas y principios. Por eso ustedes ven aquí que hay diferentes casas, diferentes asociaciones, empresas que se encargan de la distribución de una distribución en particular. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, derivado de Debian, podemos tener Ubuntu. Bien, derivado de Red Hat, podemos tener Vectora, podemos tener Centos. Y no necesariamente es la misma casa de Debian o la misma casa de Red Hat quien hace la publicación de esas distribuciones. Bien, entonces a esto se refiere con garantizar y mantener esas reglas y principios. No es anónimo. Se reconocen a los autores y encargados de mantenimiento del software libre por medio de un concepto de derecho de autor o copyright. Bien. Y a veces se le llama copyright porque el copyright es como que es lo más común y nunca se quiere decirlo así. Bien. Entonces, dentro de lo que sí es el software libre, no es una herramienta propietaria, como en el caso de Windows. Bien. No hay que tener una autorización ni un contrato para adquirirlo y comprarlo y usarlo. Si se fijan, cuando nosotros instalamos un sistema operativo como Windows y vemos todas esas letras pequeñas, todo el mundo lo que hace es, le hace el scroll hacia abajo, presiona el check y le da siguiente. Más nada. Nadie lee eso. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que lo leas no va a cambiar nada. Bien. Si quieres utilizar el software, debes aceptar ese contrato de autorización. Entonces, en este caso, no tenemos que tener esa autorización como tal. Distribuible, puedes hacer tantas copias quieras, incluso venderla, pero no se puede impedir que alguien más a su vez lo redistribuya. O sea, no hay un, por el hecho de que tú hagas copias, no te van a caracterizar como pirata. Accesible al código fuente, ese está disponible. Se promueve la conveniencia de distribuir el código fuente para el desarrollo del software. Claro, cuando, cuando se da esa proliferación de ese código, en muchas ocasiones hay inconsistencia. Hay, quizás no hay una, una, en este caso le podría decir una estabilidad en el sistema, porque quizás no está, no lo están haciendo con el control de, con el control de, en este caso, calidad que amerita. Está bien, entonces, esa es la diferencia entre que cualquier persona tome un código y lo modifique, y luego el soporte de ese código. Yo leía, hace como un día, estaba leyendo ahí el grupo, y había una persona que estaba comentando sobre Ubuntu, que por qué no Ubuntu, que por qué no, que por qué 600, y así sucesivamente. Y realmente, en Linux, nosotros tenemos muchos sabores y muchos colores. Realmente, es una bendición, puesto que podemos tener diferentes flavors, muchos sabores. Bien, entonces, va a depender de lo que a usted le guste, que usted va a elegir el que a usted le guste. Bien, diferencias, no hay mayores. Bien, diferencias no hay mayores en cuanto al funcionamiento, o en cuanto a lo que, a la operatividad respecta. Bien. Bien, sí, va a suceder, por ejemplo, que hay algunas distribuciones que tienen más soporte que otras en algunas áreas. Bien. Y aunque, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, es una herramienta que también es muy buena a nivel de server. Casi siempre lo relacionan como un end user friend, usuario final amigable, que es muy estable, y que no tiene tantos bugs, así que podríamos decir. Pero ya en el caso de ustedes, como estamos enfocándolos a un nivel ya server, a un nivel más robusto, bien, entonces trabajamos ya con una distribución derivada de Red Hat, que aunque ha surgido algunos cambios en el último año, todavía está bien estable y funcional. O sea que entendemos que con esto podemos lograr el objetivo, pero no quiere decir que no pueda seguir utilizando el objetivo. En cuanto a lo que estuvimos viendo de que utilizar Virtual Machine, o utilizar Parallels, o utilizar Virtual Bots, utilizar BIMWare, cualquiera de esos gestores de máquinas virtuales, ya ahí queda discreción de cada uno de ustedes. Pero sí me gustaría como darle soporte a una única plataforma, cuestión de que, como les había comentado anteriormente, que el tiempo apremia y realmente nos evitaríamos algunas situaciones. Entonces, nos dice por acá Manuel Luciano, fuera de lo laboral, de su preferencia como sistema operativo. Bueno, de lo laboral, yo tengo mi, 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 estoy enamorado de Centros, bien, antes era muy fan de Fedora, no, no he sido en la vida muy, muy cercano a Devia. No por nada en particular, sino como que me formé viendo Red Hat y me siento más cómodo. Y los proyectos que he trabajado con Red Hat a nivel de servers, que vamos a hacer un Squid Server, vamos a trabajar con un Mail Server, vamos a trabajar con un Intranet, vamos a trabajar con un Square Mail, cualquiera de esas herramientas, hasta el momento he tenido un buen soporte. Bien, entonces, son cosas que ayudan bien el día a día. Como todo, realmente el sistema como tal nos invade, ¿verdad? Somos parte del sistema, no puedo estar aislado del sistema, bien. Realmente, si te digo que Windows no es parte de mi vida, te voy a mentir. Bien, y esa no es la idea. Entonces, debemos convivir y hacer el uso, esto no es una religión, bien. Esto no es una religión, no es un deporte, esto es una metodología. Y es bueno conocer todos los ambientes posibles para que así, cuando usted salga a la calle, no le cueste. Bien, entonces, de eso se trata. Excelente. Ben Yelaida, sí, excelente. ¿Qué es eso? Vamos a instalar en Virtual Bots la distribución de Linux que vamos a usar. Bien. Entonces, les voy a dejar esto ya para que profundicen un poquito más. Bien. La parte de Free Software Foundation, que también lo vimos en el documental, que está un poquito más abajo, con la parte importante de Richard Stallman. Por aquí, ya hace como unos 10 años, estuvimos compartiendo también un auditorio con él. Excelente persona. Y ya por acá también vamos profundizando sobre qué es Linux, el kernel como tal, el valor agregado que agregó Stallman, sí, sucesivamente, parte de la historia. La parte de que el Linux es una herramienta multitarea y multiusuario, vamos a estar viendo más adelante. Bien, bien interesante toda esta parte. Bien. Entonces, a documentarnos y a tomar en cuenta todo. Ok. Entonces, por aquí vemos en la parte de la instalación, identificar la arquitectura de tu sistema. Desde el Command Prom, debemos ejecutar este comando para lo que es la ejecución del sistema. Es este que está acá. El WMIC Get Architecture. Bien, cuando lo ejecutamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces, cuando vamos a descargar, no necesariamente, cuando nosotros descargamos una versión, nosotros la vamos a instalar en el mismo computador. Entonces, cuando tú la descargas desde este computador, por ejemplo, él automáticamente va a identificar la arquitectura de este computador. Entonces, si lo vas a instalar en otro y lo estás descargando de este, es bueno saber cuál es la arquitectura, porque cuando viene a ver, está descargando aquí 64 bits y allá va a utilizar 32 bits. Entonces, no te funciona. Bien. Entonces, ya sabemos aquí que mi arquitectura es 64 bits. Ya yo sé que cuando él lo identifique, debe identificarlo como... Luego nos habla sobre crear la máquina virtual, descargar la versión de tu gusto, y aquí le tengo el enlace. Vamos a ver. Bien. Entonces, aquí tenemos las diferentes versiones. Si se fijan, aquí tenemos el CentOS Linux y el CentOS OS Stream. Bien. Nosotros vamos a trabajar específicamente con el CentOS Linux. Hay algunas diferencias. Ejemplo, si vamos leyendo por acá, nos dice que tú puedes descargar y usar CentOS Linux o CentOS Stream. Y aquí podemos ver la diferencia entre uno y otro. Básicamente es la parte del end of life. Bien. Del tiempo de la vida. Del final de la vida. Entonces, también hay un punto muy interesante que es el incremento de la versión. Dentro de los cambios que les dije que tenemos entre Red Hat y CentOS, es que anteriormente CentOS se nutría directamente de Red Hat. Ahora, el último cambio que ellos hicieron, quieren como, en vez de desarrollar primero en CentOS, en Red Hat, perdón, y luego de probar un Red Hat, pasarlo a CentOS, ellos quieren como hacer algunas pruebas utilizando CentOS previamente, antes de ajustar en Red Hat. Por eso van a notar algunas diferencias entre las versiones que tenemos disponibles. Pero si se fijan, todavía, por ejemplo, para el CentOS 7, el end of life está, por ejemplo, hasta el 2024. O sea, que esto quiere decir que es el soporte que se le va a dar hasta ese momento. Entonces, ustedes saben, el sistema operativo tiene un soporte de entrada y luego entonces tienen una vida en la cual el proveedor le da soporte. Luego de ahí, ya entonces, no liberan más actualizaciones, más parchos de seguridad. Entonces, ya depende del usuario que da ahí abierto a ese punto. Entonces, aquí la diferencia entre el upstream y el downstream, que es básicamente el control de versiones que se estaría trabajando. Entonces, una vez identificado, ya aquí también podemos ver cómo descargar la parte de los ISOs utilizando Torrent. Si ustedes utilizan Torrent, Torrent es un gestor de descarga. Es un tipo de gestor de descarga. Aquí también podemos verificar el ISOs y en dado caso ya lo hemos descargado y queremos validarlo también por acá. Yo sí, número de información es interesante. Entonces, por acá, dependiendo de la necesidad que yo tenga, descarga, lo tengo. Puedo ver aquí los diferentes containers. Por ejemplo, me gusta, mi arquitectura es X64. Entro acá. Aquí tengo los diferentes migros. Migros son como localidades de server desde donde yo puedo descargar la solución. Diferentes migros que están. Por ejemplo, puedo elegir cualquiera de estos. Y aquí tengo las diferentes, los diferentes ISOs disponibles. Nosotros vamos a utilizar la versión mínima. Bien, la versión mínima. Esta, la 2009. Utilizar esta, que es la versión mínima. van a descargar. Tiene aproximadamente un giga. Y es la que van a utilizar. Es la que ustedes van a utilizar. Entonces, una vez descargado ese ISO, vamos a instalar la máquina, el VirtualBox. Vamos a volver a la guía. Vamos a separarnos tanto de ella, pues, que, luego estamos perdidos. Entonces, bien, estoy por acá nuevamente. Antes de entrar en VirtualBox, para los que no tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona esto, voy a mostrarles sobre el ambiente de virtualización. Bien. Por lo regular, la arquitectura tradicional de un computador funciona de esta manera. Tenemos el hardware. Tenemos un sistema operativo que interactúa entre el hardware y el ser humano para que darle funcionamiento al equipo como tal. Y tenemos aplicaciones de terceros encima instaladas sobre el sistema operativo tradicional. Así funciona un computador común y corriente, una laptop, una PC, una tablet, un teléfono celular. Todos esos dispositivos electrónicos funcionan de esta manera. Bien. Tenemos otro tipo de arquitectura que es la que, de manera tradicional, se utiliza ya en ambientes corporativos. El ambiente corporativo funciona de esta manera en el cual tenemos un hardware, un gestor de virtualización, de máquinas virtualizadas. Y ya aquí tenemos las diferentes, las diferentes máquinas virtuales, cada una con sus diferentes sistemas operativos y sus diferentes aplicaciones. Bien. Claro. Este gestor tiene una robustez mucho mayor a una aplicación como en este caso VirtualBots está en esta capa arriba. Bien. En nuestro computador. Pero como estamos utilizando un ambiente de prueba, no afecta. Bien. Pero en un ambiente de producción ya a nivel corporativo, este sería el ambiente idóneo. Bien. no necesariamente BIMWare, eso es cualquier otro gestor, pero más o menos de esta forma es que está esa arquitectura desarrollada. Bien. Entonces, en nuestro caso vamos a tener como aplicación BIMWare y sobre BIMWare entonces estarían todos estos cubitos que están acá que serían las máquinas virtuales que tenemos. Entonces, si profundizamos en esto y nos podemos dar cuenta de entrada que una vulnerabilidad que tiene este ambiente es que todo depende del sistema operativo que yo tenga en esta capa. Si este sistema operativo en esta capa se me cae, todas las máquinas virtuales que están acá arriba se me caen. Aparte de que el consumo de recursos que representa este sistema operativo es mucho más superior al que representa esta esta herramienta que tenemos por acá que lo que hace es básicamente gestionar. No es una herramienta de 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 un consumo mayor es una es una herramienta muy madura y la administración incluso puede ser bajo comando o bajo ambiente web. Bien. Entonces bajo consola o bajo ambiente web. Entonces esa es una de las razones por la cual no utilizamos esto en un ambiente corporativo. Entonces para que tengan una idea sobre cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el enlace con el bot. Vamos a ir copiándolo para que así lo tengan disponible aquí en el chat de Zoom. Los que no hayan podido todavía acceder y lo pueden copiar me dan ni pegando la información. bien. Entonces una vez vamos a ver abrirlo. Este es el virtual bots. Creo que tengo las siete también. Esta es la versión la última versión presionada acá. y aquí van a elegir qué sistema operativo usted en el cual usted lo quiera instalar. Si hay alguno de ellos que no esté por acá entonces puede seguir visualizando un poquito más abajo. No es una herramienta muy pesada. Si se fijan aquí lo que tiene son 105 megas. Pueden descargar y utilizar e instalar. La instalación es simple. Instalación en Windows Nest Nest Finish. Ahí veo que hay una opción para Mac OS. Yo creo que no funcionaría eso, ¿no? Sí, exacto. Este sería Intel Host. Si es el que manejas Intel Host entonces podría utilizar este de acá. Aquí tienes otros también. Entonces la idea es ¿Cuál sería más recomendable? Va a depender si utilizas por ejemplo la parte de si tu procesador es Intel utiliza esto. Si es Intel. Entonces te recomiendo. Una vez instalado entonces ya tenemos acá la parte de la terminal cómo funciona. Este que está acá. Yo voy a crear acá una máquina virtual nueva y básicamente aquí me pide el nombre me pide acá el folder donde se guardan las virtual las virtual machines o sea todas las máquinas se almacenan acá y por lo regular ellas tienen un archivo de disco que es un archivo VDI es el que contiene este que está acá es el que contiene el hard disk virtual ¿Ok? Entonces ustedes cualquier cosa pueden con este archivo pueden restaurar su máquina si en dado caso tienen que llevársela o cambiarla de computador si el computador se dañó tienen la necesidad de llevarlo a otro lugar entonces esto pueden restablecer el ISO vamos a seleccionar el ISO yo lo tengo por acá que ya lo había descargado anteriormente en otro lado en otra sesión entonces ya está por ahí si se fijan aquí ya él automáticamente con el ISO él identifica el tipo de sistema en este caso es Linux y es un ambiente en este caso 64 bits que fue el que descargamos aquí si aquí usted presiona siguiente el Virtual Bots esta versión le lleva a una configuración una tender bien la configuración una tender quiere decir una una instalación desatendida en la cual se introducen los valores que yo quiero que tenga como configuración y luego entonces ese proceso de instalación se hace totalmente automatizado bien en otro caso no es lo que queremos le voy a dar atrás y le voy a decir aquí que salte la instalación desatendida para hacerla de manera manual bien pues aquí ya le digo siguiente aquí tengo la memoria sugerida en base a la memoria que usted tenga no es bueno sobrepasar el sistema usted hace una evaluación de su equipo y verifica si su equipo tiene memoria suficiente e incluso incluso también el core del procesador es importante verlo entonces usted revisa su core su memoria y en base a eso entonces usted hace la asignación bien acá yo por lo regular como estamos en un ambiente educativo yo lo dejo normal no hay ningún problema con esto y muy importante si yo tengo cinco máquinas virtuales y les tengo a las cinco máquinas por ejemplo dos gigas de ram esas máquinas virtuales no van a estar consumiendo eso en tiempo real una vez yo apago la máquina virtual ya no hay consumo de esos recursos bien entonces si se va a estar consumiendo si tengo varios equipos encendidos bien si eso para que lo tengan en entonces aquí tengo la parte de la creación del virtual disk aquí por lo regular él toma unos 20 gigas de almacenamiento como en nuestro caso no vamos a instalar tanto es suficiente si tengo un disco existente puedo entonces tomarlo por acá mírenlo aquí el punto VDI que es de lo que le estaba hablando anteriormente de que si tengo ya ese VDI creado y lo traigo del otro equipo puedo importarlo desde acá y el equipo va a seguir funcionando tal cual como estaba funcionando en el otro equipo en este caso sería aquí este y aquí me da como un breve resumen de lo que va a estar de lo que se ha configurado voy a terminar hace la creación de la máquina virtual y mostrar un mensaje aquí que me dice un storage ok me dice como que ya está linux ambiente gráfico ah bueno lo que pasa es que creo que seleccioné anteriormente seleccioné esta máquina virtual pero no debería permitirme vamos a hacerlo nuevamente ahora sí aquí lo tenemos bien parece que seleccioné algo que no era correcto pero no bien entonces que tenemos por acá si voy a la configuración puedo ver aquí todo lo que lo que se ha configurado todo lo que se ha configurado aquí lo puedo ver en la descripción el sistema todo lo demás el almacenamiento puedo decirle con qué imagen yo quiero que cargue se supone que ya está configurado acá que cargue con esa imagen pero si tengo por ejemplo una unidad de cualquier otro cd puedo utilizar cualquier otro eso lo puedo colocar desde acá directamente y la parte de network que por lo regular él lo configura como NAT lo que le va a permitir a ustedes tener acceso a internet directamente a través de su adaptador de red que tengan configurado en ese momento bien entonces vamos a iniciarla un momento por acá está ya inicializada bien entonces aquí podemos hacer la instalación hay una por lo regular tiende a confundir cuando nosotros hacemos clic acá si están utilizando el sistema operativo Windows normal como lo estoy utilizando yo tiende a confundir de que aquí usted puede desplazarse bien pero cuando quiere salir entonces no haya como hacerlo con la tecla control del lado derecho pueden salir presionar control y ya van a poder salir vamos a ver vamos primero con bueno lo voy a tomar de arriba hacia abajo y luego adelante disculpe profe parece que le di a levantar la mano sin querer ok vamos con Zoyla entonces ¿de dónde usted sacó la imagen para cargar y poder instalar el el centro ok la imagen la descargamos desde acá bien cuando vinimos por acá descargamos esta imagen recuerde que compartimos por el chat de Zoom y también aquí en la en la diapositiva en la introducción a Linux tenemos acá este enlace centros.org slash download bien ese enlace me redirige acá perdón acá esta pestaña de acá download voy a esperar aquí bien entonces dependiendo del código de la arquitectura que le haya arrojado el comando se recuerden que nosotros vinimos al command prompt y acá ejecutamos este comando wmic os get os architecture bien entonces aquí me dice la arquitectura de a mi el chico no me funciona ese command no funciona no le funciona este no pero no sé si es por ser mac o qué pero no me funcionó yo lo intenté no respondió nada es posible es posible entonces pero de todas formas intente descargar como tienes procesador intel trata de descargar este entonces que te va a funcionar para ambos tanto 86 como 64 perfecto gracias y lo intentas y lo intentas exacto si surge alguna alguna dificultad me deja saber y entonces hago la gestión para específicamente mac bien entonces de acá el ISO si es global por decirlo así en general entonces esta es la que estamos utilizando se le da acá la va a descargar por aquí lo que pasa es que en mi caso ya yo la tenía descargada y no la descargué nuevamente por cuestiones de tiempo también vamos a ver quién más tenemos por acá Hansley adelante mi pregunta es con relación a la versión del Centos que por acá dice Centos 7.9 2009 y no habíamos acordado que era el 6 ahora no vamos a vamos a utilizar este bien en algunas guías de las que le he suministrado como quizás no estén actualizadas a la última versión van a encontrar que dice la versión 6 pero no hay problema el comando los comandos como quiera le van a funcionar puesto que casi siempre son las guías o de creación de usuarios o de creación de grupos y el área de seguridad el working y así sucesivamente son funcionales en este ambiente no hay ningún problema bien bien no era para yo tener claro cuál versión era sí entonces a ver como vamos por acá entonces bien ok por acá miren aquí en la derecha arriba del reloj pueden ver que dice control derecha bien si yo estoy dentro de la terminal aquí en virtualbox él va a encender aquí una flechita verde y este mouse que está en gris se va a colocar de color bien eso indica que yo estoy dentro de la consola y ella acepta mis instrucciones si quiero salir para que el mouse se habilite nuevamente entonces presionas control del lado derecho de la bar espaciadora y ya automáticamente mira donde te aparece el cursor se apagó la flechita verde y se apagó el mouse bien entonces vamos a proceder otra vez a entrar y aquí le decimos install centos siete y aquí él empieza la gestión de la instalación empieza la parte de la integration mouse bien entonces de este proceso hay una actividad en la en la unidad que usted debe ir realizando algunas capturas el proceso de instalación entonces si se fijan por acá ya tenemos aquí el tema del idioma ya el mouse nos funciona nos funciona correctamente si lo quiero en español está disponible en español bien lo ven por aquí la república dominicana podemos continuar muy importante determinar el el idioma de su teclado bien si su teclado está en español o está en inglés eh él lo identifica aquí automáticamente pero también en el proceso de post instalación nos va a dar la oportunidad de nosotros hacer cualquier ajuste en caso de que la elección del sistema operativo no sea el correcto ¿cómo podemos nosotros identificar el idioma de nuestro teclado físicamente? en el teclado del computador encima de las flechas va a encontrar como seis teclas que nos indican ahí home end inicio fin avanzar página retroceder página y si está en inglés ahí entonces ese es el idioma del teclado físico el idioma del teclado físico debe coincidir con el idioma del teclado lógico aquí en el sistema de lo contrario cuando usted presione una tecla en el teclado físico ella va a mostrar el símbolo que esté en esa tecla en el teclado lógico entonces por eso a veces cuando marcamos un símbolo nos aparece otro bien entonces ya aquí hay algunas cosas que la asigna automáticamente por ejemplo la fecha y la zona horaria con el servicio NTP él automáticamente detecta esto detecta en este escenario me detectó también el idioma del teclado miren aquí como lo cambio a la TAM que mi teclado esté en español el origen de instalación ya automáticamente se lo identifica como medios cales la selección del software aquí si yo quiero agregar algún software adicional lo puedo hacer pero lo vamos a dejar con la mínima porque quiero ir avanzando paso a paso el destino de instalación es lo que tengo que seleccionar básicamente creamos nosotros acabamos de crear un un disco duro pero ese disco duro que creamos en VirtualBots no tiene ninguna partición ningún sistema de partición entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionarlo le decimos listo y ya él aquí lo toma como que ese es el dispositivo de almacenamiento que él va a particionar y a realizar la instalación en él en este proceso ¿bien? decimos empezar la instalación y en el proceso de instalación que ya ahí está iniciando podemos ir haciendo algunas cosas adicionales de efecto la contraseña de root en este caso es el usuario administrador no está asignada podemos asignarla si queremos crear algún usuario que no tenga privilegios admin es preferible lo pueden hacer de donde que utilicemos el usuario normal y así luego queremos utilizar root en un ambiente real no es no es recomendable que se utilice root en el día a día ¿bien? como no es recomendable como no se utiliza un administrador en el día a día en una administración de red entonces eso para que lo tengan entonces aquí vamos a colocar te por lo regular el numblock inicia apagado en linux numblock es la tecla que enciende el teclado numérico del lado derecho infotev 2022 asterisco con la I mayúscula perdón Edward nosotros tenemos que hacer eso ahora con usted aquí mientras usted lo hace o no 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 hay problema por el momento pueden visualizarlo este encuentro está siendo grabado y posteriormente ya si no hoy mañana lo voy a compartir para que así lo puedan repasar si así lo entiende ok muchas gracias siempre la voy 1022 asterisco infotev 2022 asterisco o si acaso se me olvida son tantas claves bien entonces ya aquí está establecido vamos a crear otro usuario aquí que se va a llamar Edward Villar miren como él toma aquí automáticamente como username la primera letra del primer nombre y el apellido Evillar aquí puedo decidir si quiero que su usuario sea administrador o quiero que sea por el momento si quiero que se requiera una contraseña para usar esa cuenta y aquí voy a insertar la misma contraseña dep 2022 asterisco o la I mayúscula dep 2022 asterisco si se fija aquí tenemos un medidor de la complejidad de la contraseña bien o sea que la robustez de la otra contraseña mientras tenga mayores tipos de caracteres si se fija aquí que sea mayúscula minúscula he agregado números y símbolos bien y en este caso la contraseña tiene más de 8 caracteres lo que lo hace un poco más robusto bien si se fijan ya aquí el usuario se va a crear y aquí se está llevando a cabo la tarea de post instalación vamos a esperar que finalice entonces mientras eso va avanzando vamos a ir nosotros aprovechando el tiempo que tenemos por acá ya vimos la guía ¿verdad? vimos esta guía navegar en la plataforma básicamente es lo que vamos a hacer luego de la instalación aquí tenemos el documental en el cual mediante el cual ustedes van a participar en algunas actividades creo que en el foro hay una participación sobre el documental aquí vemos el proceso de instalación paso a paso a esto se refería me imagino con la parte de Centro 6 efectivamente en esta ocasión me gustaría que realicen un recumen con sus palabras acerca del contenido mostrado en el lado de mi sebal del documental que es este que está aquí creo que ya algunos de ustedes han hecho sus aportes es importante participar en los foros tienen puntuación si fijan aquí este tiene una puntuación vale 5 puntos entonces avanzar con esto entonces es el mismo proceso de instalación que nosotros acabamos de hacer aquí lo vamos viendo quizás en la versión anterior pero hay algunas cosas que cambian que quizás son más amigables ahora por ejemplo esta parte anteriormente la teníamos ya hoy en día no la tenemos pero ya el proceso viene siendo muy similar al anterior ahora es mucho más fácil que incluso por ejemplo esta parte de nosotros tener que aquí identificar la ubicación nuestra ya no hay que hacerla manual pero les coloco la guía para que así ustedes también conozcan cómo se ve en las versiones anteriores todavía está avanzando con la instalación vamos a continuar nosotros entonces luego de esto ¿qué tenemos? tenemos aquí la instalación de centros desde cero perdón y esta es una de las razones por la que quise instalar mínima quizás si le hubiese subido un poco de RAM y otro procesador hubiese avanzado más rápido pero es una de las razones por la cual instalo mínima en la parte de capacitación porque si tengo más software que instalar va a durar más tiempo también la instalación y el ISO de descarga también debe ser más grande entonces complica mucho más el escenario aquí vamos a darle reiniciar y aquí él automáticamente tiene un delay como de 5 segundos y él va a cargar automáticamente y aquí estamos el sistema operativo está arriba bien entonces podemos aquí hacer inicio de sesión con root presiono enter e inserto mi contraseña recordándoles que el numlock siempre está apagado cuando inicia el sistema entonces usted debe si su contraseña contiene lo que son números entonces debe encender el numlock antes de introducir la contraseña preferiblemente entonces ya ahí tenemos estamos en el sistema operativo vamos a volver a acceder al a la guía por acá que es aquí sin querer entonces vimos el procedimiento de instalación de centros aquí vemos la parte de descargar instalar y configurar virtual bots ok miren aquí yo les he colocado dos audiovisuales que hice para el proceso bien para darle entrada y esto es una como una réplica lo más lo más cercana a lo o sea aquí se ve el proceso tal cual que lo mismo lo mismo que hemos hecho el día de hoy está en estos dos audiovisuales que les comparto por acá entonces ese es uno que se muestra la parte de el virtual bots es de cero y este es otro que les va mostrando la parte de el inicio la inicialización de la máquina virtual y el proceso de instalación tal cual como lo hemos hecho hasta ahora específicamente en la versión de 107 bien entonces ya ahí depende de si quieren ustedes trabajar con este audiovisual o con la grabación que va a ser lo mismo entonces por ese lado estamos cubiertos bien vamos a continuar luego tenemos por acá la guía didáctica esta guía didáctica es un material ustedes pueden ir haciendo una carpeta y guardando toda esta documentación bien son documentación de de vital importancia que aunque hay algunas que datan de mucho tiempo todavía tienen mucha vigencia porque los comandos no 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 se vencen si han habido cambios en comandos por ejemplo en Windows de muchas versiones atrás a versiones anteriores principalmente por ejemplo con comandos como el IP config el release el renew y esos atributos para liberar las direcciones el direccionamiento de HCP o solicitar uno nuevo son algunos de los de los comandos que han cambiado en algún en alguna época pero de estos que están aquí todos los pueden utilizar entonces la idea acá es que usted vaya conociendo los conceptos básicos los diferentes comandos que están por acá claro vamos a ver algunos el día de hoy en este encuentro pero la idea es que ustedes le den una leidita a esta guía lo pongan en práctica y hay alguna y hay una actividad que va que requiere de esas evidencias que usted haya hecho esos trabajos bien entonces por ejemplo para iniciar hay comandos por ejemplo para yo visualizar en qué ubicación estoy bien en qué carpeta estoy posicionado en este momento ese comando podría ser en este caso pwd presiono enter y él me indica que estoy en la en la carpeta root bien la carpeta raíz bien entonces aquí ya yo puedo identificar que el comando pwd en todo momento me va a indicar en la posición actual en qué forma yo estoy ubicado cuál es la ubicación actual otro comando que también pueden utilizar que también está en la guía es el comando ls el comando ls me permite listar las carpetas y archivos que hay ubicados dentro de esa carpeta en la cual yo estoy en este caso me dice que hay un solo archivo que se llama anaconda y ese es el que me está mostrando también tenemos otro comando que es el cd espacio punto punto este comando me permite yo subir de nivel de la carpeta o sea si en este momento yo estaba en barra root que viene siendo el disco local c carpeta root ahora yo estoy directamente en el disco local c si digo pwd miren acá como me muestra solamente la barra c la barra slash perdón y si digo ls me va a mostrar todo lo que hay en la barra root y yo puedo ver todo todas las carpetas y los archivos que en este caso estén disponibles bien vamos a ver una interacción por acá la configuración de comando es casi igual a los comandos en cmd de windows si cambian los nombres prácticamente si te fijas por ejemplo en cd es muy similar y el ls lo puedes comparar con un dir en windows dir bien entonces la idea básicamente es que ustedes vayan avanzando por acá y la misma guía les va a ir mostrando por ejemplo miren aquí ingresando al sistema que fue el proceso que acabamos de realizar luego tenemos las consolas virtuales que son las diferentes consolas que tenemos bien entonces las consolas en este caso se puede manejar con alterna f2 o alterna las diferentes f pss es de virtual console que nos permite esto y yo puedo hacer perdón acá puedo hacer miren aquí tengo el f1 si entro al f2 como ebillar ya aquí yo estoy como ebillar y aquí yo estoy perdón y aquí yo estoy como root y a esto se refería anteriormente cuando estábamos hablando de que es una herramienta que puede ser multitarea y multiusuario a la vez porque aquí yo puedo estar cogiendo un proceso como root y aquí yo puedo estar cogiendo otro proceso como ebillar a la vez bien en el caso de windows yo tengo que hacer un switch user para que eso funcione de esa manera bien entonces al final no tengo como un multiusuario en tiempo real bien entonces igual acá podemos hacer nuestro ls vemos que en la carpeta de ebillar no hay nada pwd me dice que estoy en home ebillar el home viene siendo el users en windows la carpeta que está dentro de windows users users es home y ebillar es el nombre es el nombre del usuario que hayamos creado dentro de dentro de users entonces aquí puedo decir cd espacio punto punto y aquí puedo dar otro ls y ver que solamente dentro de home hay un único usuario creado que fue el que creábamos nosotros anteriormente quiero crear un usuario nuevo puedo decir aquí user add ebillar 2 presiono enter me dice que no tengo permiso porque estoy con un usuario estándar que es ebillar bien entonces vamos a crearlo por acá user add ebillar 2 luego vamos a mostrar cómo agregarle permisos a un usuario estándar para que pueda loguearse como root y hacer cambios bien aquí si se fijan el usuario se ha creado si yo vuelvo a la consola de ebillar y trato de hacer un ls voy a darme cuenta que ahora ebillar 2 está creado lo ven pero el usuario se creó sin password entonces aquí le digo pwd ebillar 2 perdón ok ok La consola se cambia con alterna y las teclas de función de arriba, a la derecha de Skype. Aquí. Un momentito. Nos dice Yedli, un usuario no administrativo tiene acceso a la carpeta de las demás. ¿Evillar puede? No, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Eso es una violación a la seguridad. Si podemos, más adelante vamos a estar viendo el tema de los permisos. Bien. Entonces, en ese momento, si vamos a mostrar esa parte. En ese momento vamos a mostrar cómo asignar los permisos para crear esa parte. La idea es que más adelante, dentro del contenido que tenemos acá. Vamos a mostrarle por aquí. Lo que pasa es que hay información que todavía no está visible para ustedes. Por ejemplo, miren, aquí dentro de la configuración tenemos la parte de la gestión de los usuarios. De la cuenta de los usuarios. Tenemos la parte de los permisos de los sistemas de archivos. Todo eso lo vamos a habilitar la semana próxima. Bien. Entonces. Todo eso está por acá. Parece que hay algo que no estoy haciendo bien. Déjenme un momentito. Le falta la W, profe. Eso fue, sí. Eso es. Entonces vamos. Entonces, EBIAR2. Gracias. Aquí me pide la contraseña. Infotep. 2022. Asterisco. Me vuelvo a pedir la contraseña, la confirmación. Infotep. 2022. Asterisco. Asterisco. Y aquí me dice. Todos los símbolos de autenticación se actualizaron con éxito. Entonces, ya yo tengo aquí. En la consola 1 tengo a root. En la consola 2 tengo a EBIAR. En la consola 3 no tengo a nadie. Entonces, aquí puedo decir EBIAR2. Infotep. 2022. Me va a dar un error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no encendía el NUMLOCK? Todos entienden esta parte del NUMLOCK. Aquí está. Bien. Cuando inicio sesión, me dice la cantidad de los intentos que tuve fallido. Me dice la fecha y la hora en la cual estoy logueado. Y en qué terminal estoy logueado. Bien. Mírenlo aquí. Usted lo ha logueado en esa terminal. Claro. Vamos a ver. Hay unos comentarios por acá. Excelente. Ah, bueno. Sí, claro. Sí. Si en dado caso tienen LAPTO, en ocasiones, si la función de la tecla de la función tiene otra, 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 otra. ¿Cómo se llamaría? Bueno, quiero decirle otra función. Tiene otro. Bueno, sería así. Otra función asignada. A veces la tecla de las laptops tienen varias, varias funciones. Entonces. Dependiendo del fabricante, profesor. Tienen. Exacto. Entonces. En ese escenario. Deben seleccionar función antena y la función de arriba que quieran utilizar. Pues, si no, entonces él ejecuta la función que tenga en el tecla. Sí. Me pasó. Coge mucha lucha. Muy acertado. Entonces, señores. Bueno, ya aquí vamos a utilizar otros comandos. Por ejemplo, como si yo quisiera aquí, por ejemplo, utilizar un programa. Por ejemplo, BI es el programa por defecto. El editor nativo por defecto viene siendo como el blog de notas. Bueno, por no decir. No sé si aquí hay gente que sea de mi época. Yo tengo 39. Y cuando inicié informática, utilicé un comando a nivel de DOS que se llamaba. No sé si. Yo creo que existe todavía. Sí funciona. Se llama Copicom. 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 Entonces. El BI viene siendo un programa similar al Copicom. Entonces, aquí yo puedo. Bueno, profe. Yo. 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 Yo soy también más o menos de esa época. Y yo. El más viejo que yo llegué a ver se llamaba Edit. Es el más viejo que yo llegué a ver. Pero. Pero. Edit en qué? En Windows. En Windows. En Windows. En Windows. Norton Editor. El NET. No, no, no. Edit. Era un comando de DOS. Nada más. Que era como un notepad. Ah, ok. Ok. Bueno. Eh. Todavía existe. Yo lo utilizo en ocasiones cuando tengo que darle. Eh. Sobrecargar. Computadores. O servidores. Quiero probar. El nivel de procesamiento. Y eso. Puedo crear rutinas. Que sean repetitivas. Eh. Es bien interesante. Tengo mucho que no lo uso, pero. Sé que todavía está ahí. Entonces. Eh. Aquí. Si. Si quiero insertar. Puedo hacerlo a través de la tecla insert. O insertar. O la tecla I. Miren aquí debajo. Como ya él automáticamente. Me agregó insert. Entonces. Ya aquí. Yo puedo empezar a trabajar. Lo. Como a ustedes les gusta. Verdad. El primer programa. Hola mundo. En este caso Linux. Bien. Entonces. Ya aquí yo tengo mi primer archivo. Si yo presiono aquí escape. Para que salga del modo insert. Y luego quiero mandarle. Un comando. Para que guarde ese documento. Porque está guardado. Y luego. Salga del programa. Puedo decir. Ya fuera de insert. Cuando presione escape. Digo acá. Es. Shift dos puntos. Verdad. Puedo colocar aquí el dos puntos. W de escritura. Y la Q de salir. Write. Quit. Bien. Presiono enter. Y ya. Aquí me dice que se grabó un archivo. Que se llama test. Que tiene una línea. Dieciocho caracteres. Si aquí yo. Le digo. LS. Ya puedo ver que ese archivo está acá. Puedo crear también. Una carpeta. Decir aquí. Por ejemplo. MKDIR. Carpeta. Presiono enter. Y ya si doy. Ahora tengo. Una carpeta. Y un. Archivo. Ven. MKDIR. Crea una carpeta. LS. Muestra. Lo que hay en este folder. Pero. Qué pasa. Cada uno de estos comandos. Que nosotros hemos visto hasta ahora. Eh. Tienen atributos. Los atributos son. Esos. Eh. Argumentos. O letras. Que podemos utilizar. Para que nos den una información un poco más. Eh. Detallada. O más simple. De lo que. De lo que estamos viendo. Bien. Por ejemplo. Si yo quiero ver aquí. Eh. Menos. A. Aquí él me muestra todo. Porque hay archivos ocultos. Que nos están mostrando. Ustedes pueden ver aquí. Bien. Si puedo hacer aquí. Menos L. A ver. Menos L. Y aquí él me muestra. La. La. Lo que es la seguridad. Por ejemplo. Aquí él me ve. Me muestra aquí. Lo que son los permisos que tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. En la próxima sesión. Bien. Los permisos para él. Permiso para otros usuarios. Para grupos. Permiso para otros. Y en la primer. El primer carácter representa. Que es un directorio. Este que está. Bien. Me muestra aquí. El nombre del. Archivo. Y del. Perdón. Del usuario. Y. En este caso. Me muestra. La cantidad. Eh. De caracteres. Y la fecha. De la. De la creación. Y. En este caso. La hora. La cual se creó. Y los nombres. Bien. Pero si profundizamos. Un poquito más. Y yo quiero ver. Las diferentes. Los diferentes atributos. Que tiene por ejemplo. Cualquiera de esos comandos. Que nosotros hemos visto. Podemos ejecutar un comando que se llama man, que ese comando es la madre de todos los comandos. Aquí yo puedo saber con man, por ejemplo, y el comando que quiero saber en detalle. Él me va a mostrar todos los argumentos, la breve descripción de lo que hace el comando, los argumentos que pueda utilizar y la sintaxis de cómo puede ejecutar el comando con esos argumentos. Lo puedo ver aquí. Todos estos son atributos que yo puedo utilizar con ese comando ls, que es el que estoy verificando en el comando man. Entonces, de esto es que yo quiero que ustedes, en este caso, prueben y con control Z salgo otra vez al prompt. Bien, control Z luego de estar dentro de man, salgo al prompt. Entonces, la idea es, en el caso de ustedes, continuar avanzando con lo que es la guía didáctica. Con esta guía didáctica y lo que hemos visto hasta ahora, ustedes van a desarrollar la actividad 1. La actividad 1 es esta que está aquí. Tiene que ver con el proceso de instalación, tanto de Virtual Bots y CentOS. Y luego debe ejecutar al menos 10 comandos de la guía didáctica, indicar cuáles fueron y cuál es su función, y colocar evidencia que muestre la ejecución de estos. Bien. Si por el que oye razón, el archivo con las capturas no le permite colocarlo en el sistema, en Moodle, puede colocarlo en Drive y el enlace generado lo guarda en un archivo de Word y nos comparte ese archivo a través de la plataforma. Y ya por esa vía vamos a evaluar ese entrega. Bien. Entonces, ya a partir de mañana va a estar colocado, justo debajo, por acá, va a estar colocado el enlace grabado. También se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que entonces puedan continuar avanzando. Líderes, dudas, quejas, aclaraciones sobre lo que hemos visto el día de hoy. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? Yo tengo un montón de dudas, pero yo veré el video nuevamente. Excelente. Gracias. Si hay alguna puntual, estamos por acá. Nelson, adelante. Una sola pregunta y que disculpen. Buenas noches a todos. Con relación a la parte que dice que mostremos captura de pantalla de la instalación de VirtualBox y de la instalación de Linux. Me imagino que con la de Windows también se va a olvidar la de VirtualBox, ya que ahí es donde vamos a estar corriéndolo. Pero la pregunta que me hago es, ¿tengo que poner una captura obligatoriamente de esa parte de la instalación de VirtualBox o solo ya luego de que esté instalando el sistema operativo con esa sección? ¿Puedo agregar una pregunta a lo que él dijo? Sí, claro. Estaba analizando el tema de la captura. ¿No se puede traer una captura al escritorio con los dos programas ahí puestos? ¿Y después la captura de ya ejecutado con los comandos? Lo que pasa es, a mí me gustan las capturas que sean de pantalla completa, que se vean las fechas y la hora. Bien, porque nosotros, yo soy un poquito viejo ya en esto. Y no es dudando de ustedes, sino es que a mí también me auditan. Bien, entonces, mientras más claro sea el proceso y como es una evaluación, no les voy a exigir que sean de que paso a paso. Ah, bueno, ahí dice Next una captura. Dice Next una captura. Pero, por ejemplo, ya aquí, usted estando aquí y habiendo creado su máquina virtual, ya aquí usted me puede agregar una captura donde se vea la fecha y la hora de que usted hizo eso. Ya cuando usted instale el sistema operativo, porque aquí usted le creó la máquina virtual, pero no ha instalado, usted vuelve y me crea una captura de ese sistema operativo instalado en el login, puede ser. Ya ahí yo puedo identificar que usted instaló el 10, usted hizo esa captura de la máquina virtual el día 10 del mes 11 a las 8 y 56 y la instalación la hizo el día 11 a las 9 de la mañana. Y ya ahí yo puedo ver ese proceso porque surgen tantas cosas. Hay muchas personas creativas. Ah, pero miren, yo no tengo mi clama encendida y estoy aquí haciendo mueca como que ustedes me están viendo. Señor, usted tiene que decidirme. Hay muchas personas muy creativas, ¿me entienden? Entonces, no digo que es el caso de ustedes, pero como parte del proceso es bueno entonces nosotros mantener como ese es parte de lo que queremos hacer. O sea, si se nos ponemos a pensar cómo yo puedo medir que usted hizo una instalación correctamente, que la hizo usted, inclusive estoy siendo flexible porque no le estoy diciendo que me pase una quizás del proceso de instalación. porque a la hora de la verdad, si ustedes quisieran, por ejemplo, se pasan el archivo BID y todo el mundo instaló. ¿Me entienden? Entonces, no es que somos unos policías y queremos andar atrás de ustedes, pero sí tratar de hacer el proceso lo más, porque como esto es virtual, no estoy con ustedes en un aula y realmente es parte de los controles que tratamos de colocar para que ustedes puedan lograr el aprendizaje que se espera. Bien. Esto es para ustedes, no es para mí. Ya yo me lo sé. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, líderes, para mí es todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero de verdad, de corazón, que les haya gustado nuestro encuentro. Y nada, vamos a darle para adelante a esto y hacer las entregas. A partir del próximo lunes van a estar habilitadas las siguientes actividades. Entonces, traten de avanzar el fin de semana para que no se le acumulen los trabajos. Pasen buenas noches, buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Bye, bye. Muchísimas gracias, profesor. Excelente. Bye. Noche. Bye. Gracias, buenas noches. Bye. Hasta la próxima.